Y dices que vienes de Marte y vas, pa' regresar vamos que te ibas, pero es que a veces tan solo a veces, lo que estás siendo es lo que parece, a veces parece que te hayas marcado ya. Mi hembra, mi dama valiente se reina, la trenza con bolas y venas, mi rama en la arena se quiere, a mi hembra tus labios de venta te queda, mejor con los días se mueran, mejor tu sonrisa se muerde. ¡Fuera este cuando empezamos a amanecer! ¡Fuera este cuando empezamos a amanecer! ¡Fuera este cuando empezamos a amanecer! ¡Vámonos Rosario! Mi hembra, mi dama valiente se reina, la trenza con bolas y venas, mi rama en la arena se quiere, a mi hembra tus labios de venta te queda, mejor con los días se mueran, mejor tu sonrisa se muerde. ¡Fuera este cuando empezamos a amanecer! 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 ¡Fuera este cuando empezamos a amanecer!